Continuamos con más charlas de café y continuamos desde el diario La Voz del Pueblo y muy amablemente la directora Ramona Maciel me ha prestado su trono por un ratito para presentar la próxima nota, la última nota de este programa. La verdad que es una historia motivadora y emocionante que teníamos muchas ganas de compartir junto a ustedes es la historia de Anila Rindlicher. Ella estuvo 6 años postrada en una cama con una enfermedad que no podían diagnosticarle, hasta que le diagnosticaron una inmunodeficiencia primaria. A partir de eso comenzó un tratamiento y llegó a la natación. Hoy, con 50 años, se prepara para afrontar un desafío de 21 kilómetros en aguas abiertas. Nosotros la contactamos y vamos a compartir ahora nuestra charla con Anila. Anila, bienvenida a charlas de café. Es un placer tenerte. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La agradecida soy yo por este espacio. Muy bien. Muy bien. Bueno, Ani, yo te veo espléndida ahora, pero te convocamos acá para hablar un poquito de tu historia, de tu testimonio, y porque para nosotros sos la voz de un montón de personas que pueden estar padeciendo esto que vos pasaste sin saberlo. Contame un poquito cómo es que comienza a este calvario que transitaste durante tantos años sin encontrar una respuesta hasta que te diagnosticaron. Bueno, te cuento, Carla. Yo soy correntina, soy de Montecasero, y fui a estudiar a Rosario la carrera de marketing. A los 23 años me recibo y empiezo a trabajar en marketing, y armé una pequeña empresa de marketing promocional. Estuve desde los 23 hasta los 36 años al frente de mi empresa. Me iba bastante bien, estaba consolidada profesionalmente, estaba trabajando muy bien, y no tenía ningún tipo de sospecha de que tenía una enfermedad tan grave como la que tengo. Estaba en la oficina trabajando, y de buenas a primeras empiezo a tener problemas respiratorios. Empiezo a tener broncoespasmos, laringoespasmos, un dolor muy fuerte de garganta que yo no sabía qué me pasaba, y voy a ver a un médico clínico, lo primero que fui a una guardia, me dice mira, tenés un broncoespasmo, se te va a pasar en un rato con un dúo de cadrón. Bueno, así estuve durante un mes. Y después, literalmente, quedé en una cama durante seis años, sin saber qué me pasaba, sin diagnóstico y sin expectativa de nada. Durante esos seis años, los síntomas eran broncoespasmos, laringoespasmos, y tenía todo mi sistema respiratorio lleno de astas y de llagas, con lo cual yo no podía tragar y no podía hablar, porque al hablar me dolía, y tragar sólidos era imposible. Me tenía que alimentar con todos alimentos líquidos, yo únicamente podía tomar un café con leche a la mañana. El alimento principal era una sopa de verduras procesada, porque ni siquiera podía comer la verdura, la tenía que procesar en una licuadora. Y el alimento más sólido, por así decirlo, que podía comer era un yogur cremoso, ni siquiera los que venían con frutas. El yogur cremoso, eso era lo máximo que yo podía tragar sin que me moleste o que me duele. Fueron seis años muy difíciles, y estuve recorriendo todo tipo de médicos y de especialistas. Fui a ver neumonólogos, alergistas, otorrinos, naringólogos, porque como era el tema respiratorio y la molestia era en la garganta y en la laringe, me iban derivando a distintos especialistas. El alergista al neumonólogo, el neumonólogo al otorrino. Y así estuve dando vueltas durante seis años por distintos neumonólogos, distintos de alergistas, distintos otorrinos. Bueno, y no lograban diagnosticarme. Me hacían estudios, eran todos estudios invasivos, porque tenían que ver por dentro y veían la inflamación por dentro, pero no sabían de dónde o por qué venía esa inflamación. Entonces yo vivía con todos tratamientos paliativos, pero no un tratamiento que me solucione el problema. Esto, por supuesto, te llevó a poner tu vida en pausa totalmente. Por suerte, contando con el apoyo, por lo que tengo entendido, de tu pareja, de tu compañero, que fue el sostén no solamente económico durante esos años, sino también emocional. En ese sentido, lo tuyo fue una fortuna, porque no todas las personas, me imagino, que atraviesan esta situación, esta enfermedad, cuentan a veces con alguien que pueda acompañarlos de esta manera. Contame un poco entonces cómo es que llega la solución. ¿Qué profesional fue el que te dio el diagnóstico? ¿Y qué fue lo que te diagnosticó? Bueno, sí, primero, como vos decís, el apoyo emocional y económico desde todo punto de vista, fue mi esposo, se llama Vicente, y fue la persona que estuvo conmigo todo el tiempo acompañándome en todos los aspectos, como para que yo no me caiga, porque emocionalmente era muy fuerte. Yo tenía una vida muy activa y de un día para el otro me quedo en forma horizontal en una cama. Bueno, después de mucho investigar y de recomendaciones y de ver un médico a otro, llego a Buenos Aires a ver a una inmunóloga, que es la doctora Liliana Berosnik. Ella es inmunóloga, en ese momento era jefa del Departamento de Inmunología del Hospital Gutiérrez, que es el Hospital de Niños, y bueno, llego a verla a ella y le cuento, no literalmente, no verbalmente, le cuento por escrito, porque yo no podía hablar, yo no podía hablar, entonces yo llevé los síntomas por escrito, y le cuento, me pasa esto, y bueno, ella sospechaba la enfermedad que tenía, pero primero me pide unos análisis que se hacen únicamente acá en Buenos Aires, en el laboratorio estambuliano. Espero un mes, el resultado de esos análisis, y bueno, ahí me confirma el diagnóstico que es IDP, Inmunodeficiencia Primaria. Es una enfermedad poco estudiada, poco hablada, y es muy difícil de diagnosticar, porque los signos de alarma o de alerta de esta enfermedad son, parecen inofensivos, parecen signos comunes, por ejemplo, otitis, neumonías a repetición, sinusitis a repetición, dolores de gargantas a repetición, problemas intestinales a repetición, todo tipo de infecciones. Entonces, durante toda mi vida yo tuve esos signos de alarma, pero nunca le presté atención, porque como eran tan comunes, o sea, nunca sospeché de que tenía una enfermedad grave. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el punto, perdoname que te voy cortando, para ir dejando algunas cosas que a la gente del otro lado le pueden ir siguiendo? Ahora, en retrospectiva, vos teniendo el diario del lunes, ¿cuál es el punto de alarma para empezar a estar atento? ¿La periodicidad de estas apariciones? ¿Cuál es el tenor o la gravedad con la que te agarran? ¿Cuál es el punto para diferenciar si es, bueno, algo común o si estamos propensos a tener esta inmunodeficiencia? Sí, cuando esos signos de alarma se repiten durante un año en dos o más oportunidades, esos distintos signos de alarma requiere ir a ver a un inmunólogo. ¿Por qué? Puede ser de que a lo mejor no sea, pero que llega a ser una inmunodeficiencia primaria, el desenlace te lleva a una muy mala calidad de vida, o inclusive muchas veces te lleva a la muerte, porque hay veces que haces neumonías graves, y bueno, una neumonía sabemos que a veces es difícil también. Yo en mi caso no tuve neumonías, yo tuve todos los otros signos de alarma, pero neumonías por suerte no tuve. Y bueno, no, o sea, me siento afortunada porque estoy viva, pero la calidad de vida que tuve durante estos seis años fue malísima, o sea, no tuve vida prácticamente. Me aferré mucho a la literatura y a la escritura, vos sabrás que yo leía mucho y escribía, y bueno, eso fue un poco mi forma de comunicarme con el mundo. Yo necesitaba comunicarme con el mundo porque era tremendo estar sola y aislada. Imaginate ahora con el tema del COVID, cuando estuvimos aislados durante tanto tiempo, pero el mundo estaba aislado. Entonces estábamos de alguna manera aislados, pero acompañados. Yo estaba aislada, pero sola, con mi entorno chiquitito, solamente. Por supuesto que tuviste muchísima interés como persona para salir adelante y para ponerle el cuerpo en todo lo que demoró en ser diagnosticado, y después, una vez que fuiste diagnosticada, en el proceso de recuperación, porque tengo entendido que también fue lento. Contame un poquito cómo empezó a ser el tratamiento una vez que te diagnosticaron. Bueno, una vez que me diagnosticaron fueron tres años más de tratamiento, porque prueba y error, prueba y error, hasta que logramos una estabilidad, ¿no? Y cuando logré esa estabilidad, que me empecé a sentir mejor, empecé, tenía problemas lumbares, me dolía mucho la cintura por tanto sedentarismo, tantos años de sedentarismo. Entonces voy a ver a un traumatólogo por el dolor de cintura, y el traumatólogo me dice, mira, me hace una resonancia, me dice, mira, en realidad no tenés nada en la cintura, tenés una lumbalgia, te sugiero que empieces natación, que empieces a nadar, que eso te va a mejorar tu dolor lumbar. Yo empiezo a nadar, como por una recomendación del traumatólogo, y empiezo a nadar, y cuando empiezo a nadar me empiezo a dar cuenta sola que cuanto más nadaba yo mejor me sentía de mi tema respiratorio. Hacía dos meses que había empezado a nadar, y me entero que había una carrera de aguas abiertas en Entre Ríos, Liebik-San José. Era una carrera cortita de dos kilómetros y medio, pero yo no tenía ninguna experiencia en nadar en aguas abiertas. Sin embargo, yo dije, me voy a ir igual a la carrera, me anoté, y dije, voy a probar. Y bueno, éramos 300 nadadores más o menos, estaba yo sola. Me largo, que justo se veía bien su estada, tenía el viento en contra, me pegaba el agua por acá, por allá, yo no tenía experiencia. Lo único que me habían dicho era, seguí las boyas amarillas, que eso te va a llevar a la meta. Y bueno, yo fui nadando, fui siguiendo las boyas, e increíblemente, Carla, yo llego a la meta. En el camino me pasó de todo porque yo era inexperta, o sea, me pegaba el agua por acá, por allá, pero era más fácil batallar con el agua y con el viento que lo que yo había pasado. Entonces, cuando estaba en la mitad de la carrera, dije, bueno, medio que estoy en el medio del río, acá sola, con Diosito que me está acompañando. Yo decía, porque estás boy, Dios, ahí nada más. Y bueno, pero yo decía, esto tengo que llegar, esto es fácil, porque lo difícil ya lo pasé. Entonces, llego a la meta, y bueno, eso me dio muchísima fuerza, me dio muchísima confianza, y a partir de ahí empecé a nadar en aguas abiertas. Y justo antes de la pandemia, sí. No, 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 que digo que encontraste en la natación no solamente algo que te mejoraba tu calidad de vida, sino esta conexión de nuevo con la vida, porque vos estuviste muchísimos años totalmente en pausa, bajaste mucho de peso, estuviste muy débil, y de repente, con todo lo que habías pasado, poder recuperar esta vitalidad, es como para vos una satisfacción enorme, por supuesto. Es un regalo, es un regalo. Nadar es un regalo, así te lo digo. Y bueno, justo antes de la pandemia, hago una carrera que es muy importante, que es unir Uruguay con Argentina, Salto Concordia. Es una carrera de 5 kilómetros, que es una carrera de una hora más o menos nadando. Sin embargo, la hacen nadadores que tienen experiencia. Yo no tenía tanta experiencia, pero tuve un año para prepararme, y bueno, la hice también, y para mí fue una gran satisfacción. Y bueno, y después me vengo a vivir a Buenos Aires, yo vivía en Rosario hasta ese momento, me vengo a vivir a Buenos Aires justo ahora, antes de la pandemia, y empecé a investigar, digo, yo quiero hacer una carrera importante, quiero hacer algo que trascienda, quiero llevar mi voz más lejos, porque sé que cuanto más lejos nado, primero que a mí, yo me siento bien, me siento mejor, y por otro lado es como llevar mi voz, ¿no es cierto?, y para poder difundir, y para poder concientizar sobre esta enfermedad. Y empecé a investigar, y me gustó esta carrera que es Villa Urquiza-Paraná, se hace el 5 de marzo del 2022, yo en este momento estoy en pleno entrenamiento, estoy entrenando aproximadamente 20 kilómetros semanales, son 4 kilómetros por día más o menos que tengo que nadar, implica un sacrificio, sí, porque duele el cuerpo, nadar duele el cuerpo cuando entrenas a este nivel, el cuerpo te duele, vivo en kinesiología, haciendo kinesiología, recuperación, porque bueno, pero yo lo tomo como algo natural, los nadadores de aguas abiertas, todos saben que la natación en aguas abiertas requiere un entrenamiento intensivo, y todos pasamos por kinesiología, así que eso para mí no es nada, lo tomo como algo natural. Ani, te leía en algún medio que decías ahora que soy libre, nado por la vida, y también te escuché definirte, me lo decías un poquito antes de la nota, como una voz activa, sé que en esto de la natación encontraste no solamente un beneficio para vos y para tu salud, sino una forma de comunicar y de visibilizar esto que vos atravesaste. Yo tengo ganas de seguir hablando un ratito más con vos, pero como estamos ahí con el tiempo televisivo, te voy a proponer una cosa, hacemos una pequeña pausa publicitaria y me seguís contando más de esto que se viene, y quiero que hablemos también de Iniciativa Alas, ¿te parece? Dale, dale. Muy bien, bueno, vamos a una pequeña tanda publicitaria entonces, y seguimos dialogando con Anila. Bueno, continuamos con Anila aquí, y por supuesto hablábamos un poquito de cómo se prepara para este nuevo desafío, 21 kilómetros en aguas abiertas, sos una mujer de armas tomar, eso nos quedó clarísimo, me decías que te estás preparando con muchísimo entrenamiento, por supuesto me imagino que esto ha cambiado por completo tus hábitos de vida, tu manera de, tus rutinas y demás, y que tiene, como decía en el bloque anterior, no solamente el propósito de mejorarte a vos la salud, sino también de visibilizar de esta causa, y quiero que me cuentes un poquito cómo has encontrado en la anotación la manera de tener una voz activa, como vos decís. Bueno, te cuento, Carla, yo durante este último tiempo me sumé a trabajar, a colaborar con Iniciativa Alas. Iniciativa Alas es una organización que tiene sede en México, pero que está presente en toda Latinoamérica, es una alianza de asociaciones, y Iniciativa Alas se ocupa de ayudar a pacientes con mi condición, o sea, con inmunodeficiencia primaria, en toda Latinoamérica, es la única organización que trabaja en pos de nosotros. Entonces, a mí me pareció interesante que en cada carrera que yo participo, además de difundir y concientizar sobre la enfermedad, también me interesa poder juntar fondos para los pacientes que no tienen acceso a cubrir su tratamiento. Para eso, en Iniciativa Alas hay una cuenta, que está dentro de la página, Iniciativa Alas, y quien quiera colaborar o pueda colaborar, para nosotros va a ser muy importante. Hay algunos medicamentos que son muy caros y muy costosos, y que las obras sociales no lo están cubriendo. Entonces, bueno, para ellos trabajamos. Bueno, me gustaría dejarle también un mensaje a todas las personas, a todas las personas, voy a decir en general, porque me parece que esto es algo que se puede detectar, por supuesto estando atenta a la propia salud, pero que también los padres pueden detectar en sus hijos, porque tengo entendido que empieza a manifestarse a edad muy temprana, si bien en tu caso se manifestó a partir de los 36, es una enfermedad genética, comienza a dar síntomas a edad temprana, en ese sentido es importante que los padres estén atentos. ¿Qué les dirías a los padres, a las madres que nos están escuchando? Exactamente. En realidad, yo los signos de alarma los tuve desde chiquitita. Lo que pasa es que, lógicamente, como es una enfermedad que es desconocida, que no se sabe, a mis padres no les llamó la atención, y tampoco a los médicos. Pero bueno, los signos de alarma son los que te comenté al principio, por ejemplo, si tenés otitis a repetición, sinusitis a repetición, neumonías a repetición, infecciones gastrointestinales a repetición, estos son algunos de los signos de alarma. De todas maneras, en mi cuenta de Instagram, yo hoy publiqué todos los signos de alarma para que cualquier persona se pueda informar. Vamos a estar dejando el trabajo en el graf, para que se puedan sumar, para que escriban bien tu apellido, y se puedan sumar, y te sigan ahí también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la preparación de cara a este gran desafío que te debe tener sumamente entusiasmada. Además, has sabido capitalizar muy bien esta experiencia para brindar, a través de tu testimonio, charlas motivacionales, ¿no? Sí, eventualmente brindo charlas inspiracionales a empresas, a grupos de trabajos, a grupos de deportes. En realidad, yo un poco cuento mi historia de vida, y cuento un poco, a veces en las empresas pasa de que se presentan distintos obstáculos, distintos problemas que parecen tan difíciles de solucionar, y que yo lo viví también, en mi experiencia con mi empresita, que me hacía un mundo por algunos problemas que hoy me doy cuenta, me doy cuenta de que realmente eran fáciles de solucionar. Entonces les cuento cómo esos obstáculos tan difíciles que parecen, en realidad no son tan difíciles, las cosas difíciles son otras. Y ahora me gustaría que le dejes un mensaje a todas esas personas que tal vez están postergando el inicio de una actividad física, de un desafío que tienen ganas y que de repente se encuentran con limitaciones que son solamente mentales. Bueno, vos te encontraste luego de haber pasado por un proceso tan difícil con la natación, sin experiencia previa, y hoy ya estás de cara a un desafío como son estos 21 kilómetros en aguas abiertas. ¿Qué le dirías a esa gente? Que se animen, que nadar, bueno, en mi caso mi deporte es la natación, y sobre todo la natación en aguas abiertas. Es un deporte muy noble, es un deporte que realmente te ayuda no solo a lo corporal, sino también a lo mental. Yo te puedo asegurar, Carla, que todos los días soluciono los problemas del mundo en mi entrenamiento, porque tenés mucho tiempo, como yo normalmente estoy nadando aproximadamente dos horas por día, ahora por la mañana, en esas dos horas soluciono el problema del mundo, porque es como que... Se te aclaran las ideas. Tenés mucho tiempo para pensar. Y se te aclaran las ideas, y cuando salís, salís con una sonrisa, salís feliz. Así que a todos quienes quieran nadar, para adelante, que está buenísimo, que es un deporte sanador, te diría. Bueno, y para cerrar, por supuesto, invitar a todos a que ingresen a la web de Iniciativa ALAS para conocer más de esto, y por qué no para colaborar. Y en tus carreras, ¿cómo es la colaboración y las donaciones? ¿Son direccionadas directamente a Iniciativa ALAS, o van a vos y vos las llevás? ¿Cómo funciona? Directamente a Iniciativa ALAS. Iniciativa ALAS tiene una web y tiene un link donde dice donativos. Directamente a Iniciativa ALAS. Bueno, todos a colaborar. Entonces, realmente hace la diferencia en la vida de un montón de familias. Estuve viendo, ingresé a esa web, un montón de testimonios de niños, ¿no? Que lidian con esto y que realmente viven y sobreviven gracias a la labor de Iniciativa. Así que te felicito por ser la voz activa de esta fundación. Y te felicito por, la verdad, que por tu historia y por tu actitud frente a la vida. Sos un ejemplo y nos encantó, nos encantó tenerte en charlas de café. Seguramente te estaremos contactando más cerquita de la carrera para que nos cuentes cómo te preparas. Bueno, con todo gusto. Te mando un beso muy grande y la agradecida soy yo por este espacio. Un beso enorme. Gracias, Carla. Bueno, adiós. Bueno, y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de charlas de café. Ha transcurrido todo nuestro programa desde este querido diario La Voz del Pueblo que está cumpliendo 119 años. Así que volvemos a saludar a su director, a todo su equipo. Realmente queremos mucho a la familia del diario La Voz del Pueblo. Y nos alegra haber podido compartir un poquito de esta celebración junto a ustedes. Les agradecemos también a ustedes por estar ahí del otro lado. Como siempre, recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes. Charlas de café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube. Donde pueden volver a ver todos los programas. Los despido, pero les invito a reencontrarnos la próxima semana con más charlas de café. ¡Gracias!